¡Listos y preparados chicos! ¡Viene otra canción para que sigan disfrutando, para que sigan bailando! Y yo quiero que todos me levanten la mano, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, vamos a levantar la mano. Y ahora, báilalo, disfrútalo, sienta el sabor de tu margen tropical. Y los leoncitos del amor, y para todas las cristianitas de todo el Perú, ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Y salud, 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 salud! ¡Hoy brindemos, hoy brindemos! ¡Hoy bailamos! Linda colegiala, dulce dulce risa, linda colegiala, esta tardecita, en una esquinita, te están esperando, quiero acompañarte, hasta tu pasita. ¡Hoy brindemos! ¡Hoy brindemos! ¡Hoy brindemos! ¡Hoy brindemos! Y para los amigos de Chicayo, la gente de Trujillo, la gente de Chicotés... Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor. Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor. Y para el colegio, José F. Agustino, José C. Carrión, en Lurín. ¡Gracias! ¡Gracias! Maravillosa de Punta Negra Para la familia Silva, Santisteva Con cariño Para la familia Cheroncajima Saludos especiales con mucho ganito Arriba Arriba la mano, salida Y la gente que está tomando Salud, salud Brindamos, brindamos Y te salen bien, felicidades Esa noche Linda colegiala Dulce de tu risa Linda colegiala Esa cabecita En una esquina Te estaré esperando Quiero acompañarte Hasta tu visita Quiero tenerla Quiero besarla Quiero tenerla Quiero besarla Mi colegiala Mi dulce amor Quiero tenerla Quiero besarla Mi colegiala Mi dulce amor Seguimos Seguimos, seguimos disfrutando Seguimos bailando señores Seguimos con toda la alegría musical Y mi gente maravillosa Que está brindando Venga por acá Salud, salud Salud, salud A todos los amigos de Lurín La gente de la carretera central A todos los amigos que vienen Estamos apostados en el hospital Para ellos Para ellos Y así lo vamos a corear Lo vamos a corear todo Esa hermosa canción Baila, baila Goza, goza Los amigos de Huacabelita corazón Los amigos de Huacabelita corazón Pase Es lo que yo tengo Pase lo que pase Sin llorar, sin llorar Y para mis amigos de sonidos claritos Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Amigo Si el doctor no puede curarte Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios En ella la luz Salud y vida eterna Para los amigos de Trujillo La gente bonita de Pataz Allá vamos Así, así Con mucho cariño para todos amigos De Chilca Calle Fina Producciones Baile Baila � Baila IN Allí morning CompOkay En el hospital Vengo al padeciendo Vengo yo sufriendo Un mal incurable flota Ay, doctor, doctorcito dime, ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase Y para todos mis hermanos, que se encuentran en un hospital, así con cariño Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón, ay, ay, no puede más Así te canta Somos tu mano tropical, hey Y sus leoncitos del amor Sonido clarito Máximo pares Seguimos disfrutando señores, seguimos con los éxitos maravillosos para toda la gente hermosa Para toda la gente de La Garretera Central Venga el saludo especial a la gente de San Juan de Lurigancho A la gente de Vida en Salvador A los amigos de Puente Lurín Y muy pronto estamos con la gente de Chilca Entregándote lo mejor en éxitos musicales ¡Viene! ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Escucha! Somos los muchachos inquietos De la banda Tropical Borracho en las cantinas Tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano Por culpa de tu traición Con un cigarro en la mano Por culpa de tu traición No sé por qué tú te burlas No sé por qué tú me engañes Por culpa de tus errores Borracho ahora estoy Por culpa de tus traiciones Borracho ahora estoy ¡Así sí! Y así lo disfrutas Así lo bozas Así te diviertes Así lo bailas Corazón, corazón Ya no sufres tanto O licor, o licor Quítame la vida Corazón, corazón Ya no sufres tanto O licor, o licor Quítame la vida Borracho en las cantinas Tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano Por culpa de tu traición Con un cigarro en la mano Por culpa de tu traición No sé por qué tú te burlas No sé por qué tú me engañes Por culpa de tus traiciones Borracho ahora estoy Por culpa de tus errores Borracho ahora estoy Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufres tanto O licor, o licor Quítame la vida Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufres tanto O licor, o licor Quítame la vida Baila, baila Baila, baila Baila, baila Callefina Producciones Y a naranjo Y a naranjo Aquí en mis producciones Vamos Román Vamos Román Resobar la cadeta La gente para Chacabal Cubito de la Cruz Toca, toca Con mucho cariño Grambas el día de hoy Disfrutando De estos buenos éxitos musicales